¿Para qué me estás llamando? Y a vos, ¿qué te importa? ¿De malas? ¿De bebé nomás? Dime si es verdad que él te trae loca Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca Y dime cuál fue mi robor Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y me ha robado el truco para enamorarte Y dime quién me ama, no sé que sea mentira Y no puedo negarte los cielos me has mandado Y dime en su cara que por mí suspira Y dime que él me ama, no sé mentira Tú sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara que por mí suspira Y ya está claro que tú mereces alguien mejor Y no sé en qué va Pero no hay otro Otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Sabiendo soy así que solo tú me has educado Y mirándome al espejo Y peleando con mi ego Y entre mañana lejos Y dime cuál fue mi robor Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y me ha robado el truco para enamorarte Y dime quién me ama, no sé que sea mentira Y no puedo negarte los cielos me has mandado Y dime en su cara que por mí suspira Y dime quién me ama, no sé mentira Y dime quién me ama, no sé mentira Tú sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara que por mí suspira Y no te engañes o me olvidarás Y si te dan la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no se enterren mejores Quizá mañana vuelva que te demore Cuando tomábamos los cielos, firmábamos los cielos Éramos todos locos sin saber para dónde ir Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino Y es tan mal que tú mereces a alguien peor Y no sé quién falle Pero mayor y otro como yo Y dime cuál Yo solo fue amarte Soy el perdedor Y el perro bajo el truco para enamorarte Y dime quién me ama, no sé que sea mentira Y no puedo negarte los cielos me has mandado Y dile en su cara que por mí suspira Y dime quién me ama, no sé que sea mentira Tú sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que por mí suspira Y por mí supiro que no, que no, que no, que no Muchas gracias, piña, no llore mi corazón, chile Y en mi cuarenta solo fue amarte Soy el perdedor Y el que ha robado el truco para enamorarte Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y él me ha robado el truco para enamorarte Gracias.